¡Hola mis fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, de lo mejorcísimo el día de hoy. Ya por fin les traigo sus experiencias paranormales. Recuerden que cada video de este tipo les platico tres historias que ustedes, mis fantasmitas, me hayan enviado ahora. ¿A dónde me pueden enviar sus historias en caso de que ustedes tengan? Aquí en la cajita de descripción, aquí abajito, hay un mail que se llama historias paranormalesmariho.com, me parece. Ese es el mail que abrí especialmente para ustedes, para que ahí ustedes me manden las historias que ustedes tengan, las experiencias con fotos, videos, audios, screenshots, dibujos, lo demás. Y pues también ahí me pueden enviar de que, oye, hay un caso acá, lo puedes ver. Oye, mira, fíjate esto, una actualización de tal caso. So, como que se me fue la salida por otro lado. Y cosas así. Básicamente para eso abrí ese mail, así que eso está a disposición de ustedes y yo lo reviso. De ahí selecciono tres historias y pues son las que traigo aquí, ¿ok? Y si tardo en decir su historia, una disculpa, pero es que tengo muchas, llegan seguido, entonces, bueno, no sé si de repente sería buena idea como que cerrar el mail un tiempo hasta que cuente todas, no sé. Pero bueno, eso lo voy a decidir con el tiempo. Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse si no chocan desde el fondo de su cuarto, los está vigilando, así que pues yo les recomiendo que se suscriban. Y aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Siempre se me olvida. Y bueno, en TikTok estoy subiendo como muchas historias pequeñitas, videos así chiquitos. De repente también se los subo en Reels en Instagram por si me quieren seguir por allá. Y pues bueno, ahora sí, vámonos adelante con esta historia. Vamos. Esta primera historia es de Ana. Ana es de aquí de México, de Guerrero, y nos cuenta su siguiente experiencia. Todo ocurre cuando ella y su hermana, que ella tenía, cuando ocurrió esto, dos años y ella cuatro. Es decir, que eran unas niñas muy, muy pequeñas. Pasaba algo muy raro con la hermana de Ana y es que ya que estaban dormidas, o sea, ya que tenían un rato dormidas, su hermana se paraba como a jugar, ¿ok? Y, o sea, se daban cuenta de que se había parado a jugar porque escuchaban por la risita, ya saben, los pasos, que los juguetes se movían. Imagínense qué terror. Y, bueno, o sea, de que escuchaban estos ruidos. Y me imagino que los papás de Ana, pues, se paraban a ver de qué onda, o sea, ¿por qué se escucha eso? Y ver a su hija, pues, que ahí estaba, imagínense, ahí a media oscuridad de la madrugada jugando a la niña. Cuando se le acercaban, se daban cuenta de que estaba como dormida. O sea, entre dormida, despierta, o sea, no totalmente sonámbula, sino como si alguien más la estuviera controlando, no tengo idea. Pero el caso es que no está, les digo, ni totalmente dormida, ni totalmente despierta. Nunca, nunca se catalogó como que estuviera sonámbula, vamos a ponerlo así. Entonces, bueno, porque la niña se despertaba y se bajaba y de repente su mamá la encontraba ya en el patio, en la cocina, en la sala, en el comedor, jugando. Entonces, ya la traía de regreso a su cuarto. Esta situación se repetía y se repetía y se repetía. Ya llegó el punto en donde la mamá de Ana se amarraba tal cual por las noches con su hermana, o se dormía, hagan de contar, la mamá de Ana, y encima, así abrazada, se ponía a la niña de dos años a su hermana, porque ya la situación se estaba volviendo como muy intensa, y aún así, de repente, la mamá de Ana despertaba en medio de la noche porque volvía a escuchar ruidos y nada más, pues, descubría que quién sabe cómo le había hecho, pero la niña se las había ingeniado para escaparse e irse a jugar en la madrugada. A pesar de que ya habían como que gastado todas las opciones, o sea, lógicas. Hablar con ella, ver qué onda, o sea, todo ya estaba hecho y aún así esa situación no se solucionaba. Ok, entonces, el tiempo pasó, y bueno, aquí da Ana un detalle, y es que dice que nunca la lastimaron, o sea, quien sea que haya estado ahí con ella, que le decía, le hablaba a la despertada para que se fuera a jugar, porque, pues, a veces parecía que estaba jugando con alguien, nunca la lastimaron. Nada más como que, pues sí, jugaban con ella y demás. Y cuenta, les digo, este es el detalle que da, que cuando la bautizan a la niña, esto para. O sea, así como por arte de magia. El tiempo pasa, bastante tiempo pasa, estamos hablando de que pasaron como 15 años. Ella ya, bueno, por lo menos Ana ya era adulta, y su hermana, pues, ya era una adolescente, pues, grande, ¿verdad? Entonces, Ana estaba embarazada en ese entonces, y, pues, cada quien tenía su cuarto, Ana en su cuarto, y su hermana en el suyo. Entonces, este terror que Ana sufría de niña, porque obviamente le daba mucho miedo ver esto, o sea, lo que le pasaba a su hermana, y cómo se bajaba a jugar, y cómo la encontraban en lugares raros jugando, como que lo revivió un poco, ya que un día estando en su cuarto, y esto les digo, pase de que ella está embarazada, ve, ve así como una niña, así como la vio, tendría unos 6 o 7 años. Dice que la vio perfecto, porque tenía el cabello negro, lacio y largo, y que traía una varita blanca. No sé a qué se refiere con una varita, así como un palito o algo así, un juguete. Dice que esa fue la primera y la única vez que la vio así, tal cual, que la pudo ver bien sus acciones, cómo estaba vestida y todo. Casualmente, tres días después, su hermana cuenta que soñó con una niña, y que la había asustado y demás. Cuando se platican entre ellas, se dan cuenta de que es la misma niña, porque los sueños de la hermana fue la misma descripción que Ana vio, o sea, ya saben, el cabello negro, largo, con la varita blanca, y pues se dieron cuenta que era la misma. Las cosas fueron como que empeorando un poco, porque ahora Ana escuchaba en su cuarto una voz así, ya saben, como aguda, pues de niño tal cual, que le decía Anita. Anita era como le decían cuando ella era pequeña, o sea, actualmente, pues nadie le dice así, porque ella es grande, pero escuchaba que le decían Anita, Anita, pero le estaban hablando de ahí adentro de su cuarto, y una voz de niño cuando, evidentemente, pues ya no había niños en su casa. También sentía esta cosa que yo creo a varios les ha tocado, de como que si alguien se sentara en su colchón o en su cama, porque pues como que se hunde esa parte, le movían cosas, se caían objetos, y les digo, todo entre la noche y la madrugada. Ahora, el terror que vivió de niña lo volvió a revivir, porque su hija empezó a gatear como a los ocho meses aproximadamente, y les sorprendió mucho, bueno, a todos, al darse cuenta que la hija de Ana hacía exactamente lo mismo que la hermana de Ana hacía cuando era pequeña, que levantase, pues sí, a media madrugada, a medianoche, a irse a jugar a diferentes lados. Y miren que, pues la hija de Ana estaba chiquita, dice que tendría unos ocho meses cuando esto empezó a pasar. Esto pasó por algunos meses, ya que su hija la bautizaron cuando tenía un año y medio aproximadamente, y al igual que la historia de su hermana, pasó lo mismo, la bautizan y todo empieza como que a aplacarse un poco, a tranquilizarse, toda esta situación de que la niña se paraba a medianoche. A pesar de que todavía escuchan alguno que otro ruido, su niña, la hija de Ana, menciona que hay un niño por ahí, cuando el único hombre que hay en la casa literal es el papá de Ana, el abuelo de la bebé. Entonces, pues bueno, yo creo que sí hay algún ente que anda por ahí entre ustedes. Y recuerden lo que yo les había mencionado antes, que generalmente cuando llega como una nueva energía a lo que es la casa, pues reactiva lo que sea que ya estaba ahí. A lo mejor lo reactivó pues la hermana en su momento, porque era la más pequeña, y pues ya que llega una nueva energía, que es la hija de Ana, pues esto vuelve a pasar. ¿Quién sabe? Puede ser una posibilidad. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, la siguiente historia, la segunda historia del día de hoy, es de Ana Sofía, y nos cuenta una historia de cuando ella tenía unos 6 o 7 años. Cuando yo leí su historia, sinceramente me vi como reflejada en lo que fue su historia, porque a mí me pasó algo similar, se los voy a hacer en un resumen al final de contarles la historia de Ana Sofía. Pero bueno, el caso es que ella cuenta que su abuela vivía en un pueblo, o sea, como muy lejano, con muy poquita gente, entonces pues que realmente no la visitaban muchísimo. Pero cuando iban, pues sí iban como varios días a verla, porque pues les digo, si estaba lejos, no había mucha gente, no había mucho que hacer, entonces pues bueno. Su casa, pues como toda casa antigua de pueblito y demás, era muy antigua y muy grande. Cuando ella tenía la edad de cuando le pasó esto, unos 7 años, pues sí le daba mucho miedo, le causaba mucha como ansiedad de estar ahí en esa casa tan grande, pero pues justo ahorita eso pues ya pasó, como que ya conoce bien la casa, entonces pues ya. El caso es que siempre ha habido vibras raras ahí, y no sé si a ustedes también les ha pasado, cuando entran a una casa grande y así vieja, realmente se siente raro, o se siente así como una sensación como de vacío, es lo como yo lo pudiera describir, siempre están como frías, no sé, pero bueno, ese tipo de vibras ya saben cómo hasta se siente en la piel, así como el friecito que emana desde las paredes, así es como se sentía. Entonces, bueno, estaban ahí de visita en la casa, y Ana Sofía se fue a un cuarto pues a jugar, y pues los adultos estaban platicando pues acá en la sala, comedor, ¿no? No, los alcanzaba a escuchar todavía, pero pues ella ya estaba por otro lado. Total, ella estaba jugando en este cuarto, cuando así como que al fondo de la habitación, escuchó una risita aguda, que obviamente pues no es de adultos, más como de un niño. Dice que la escuchó varias veces, pero pues no le puso muchísima atención, porque pues como que se mezclaba el sonido, estaba pequeña, no sé. Hasta que de repente, de reojo, vio como una criatura, o sea, bueno, era como una sombra, pero bueno, o sea, era como una criatura. Se movía, dice que esta criatura era pequeña, o sea, como de unos 40 centímetros. De hecho, aquí nos pone varias fotos, bueno, dos fotos, de más o menos como... Esta es una foto tomada de internet, pero es más o menos lo que ella alcanzó a ver. Fue como si un muñeco de peluche más bien se estuviera moviendo. De hecho, dice que su abuela cree mucho en los nomos, porque en su jardín pues lo tiene lleno de nomos. Y les digo, esta misma historia, les digo, me suena mucho, porque mis abuelos antes de morir también tenían una casa de campo a las afueras de la ciudad, y nosotros realmente es que íbamos así de que a pasar los fines de semana o vacaciones. En ese entonces, cuando yo era chica, obviamente ahorita pues ya está muy habitado por ahí, pero cuando éramos pequeños y nosotros íbamos para allá hace como 20 años, tampoco había mucha gente alrededor, de hecho estaba la zona como muy desolada. Y una vez estaba cayendo una lluvia impresionante, o sea, casi nunca llueve así allá en San Luis Potosí. El caso es que estaba cayendo un lloviznón y nosotros estábamos asomados por la ventana, viendo así como el camino por fuera de la casa. Cuando mi primo dijo algo así como que, oigan, ¿qué es eso? Y cuando nosotros volteamos a ver, de verdad era una costita así chiquita que se estaba moviendo, y era así también como a dos patitas, no era como de cuatro como un animal, no, era así como a dos patitas moviéndose, hasta podíamos ver cómo dejaba huella. Entonces no fue como tan nuestra imaginación, porque sí veíamos las huellitas, y fue así como súper rápido porque nada más pasó como en una orillita, pero también era una cosa así pequeña, quién sabe qué habrá sido, pero pues bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Les ha pasado algo parecido? Díganme en los comentarios. Y bueno, la tercera historia del día de hoy es de Axel. Axel nos cuenta una historia que tuvo mientras estaba con dos de sus primas. Cuando les pasó todo esto, estaban en casa de su abuela, y a lo que describe, me da la impresión de que la casa de su abuela era una casa duplex. ¿Cuáles son las casas duplex? De que la parte de arriba es una casa, y la parte de abajo es otra casa, o sea, están como que divididas y, o sea, por fuera puede ser como que una casa completa de dos pisos, pero cuando es duplex se divide, la parte de arriba es una, y la de abajo es otra. Entonces, la parte de arriba era la casa de su abuela, y la parte de abajo era la casa de un tío suyo y que vivía con su novia, pero las dos casas compartían el mismo patio. Es decir que, o sea, no importaba de qué casa salieras, podrías llegar como al mismo patio, misma cochera y demás. El caso es que Axel y sus primas estaban en lo que era el patio. Entonces, pues si estaban en el patio, pues es obvio que el primer, o sea, la planta de abajo era la casa de su tío, y pues no estaba porque trabajaban su tío y su novia casi todo el día. Entonces ellos, pues esto ya lo sabían, estaban ahí jugando y demás, pues sí, pues no ponían mucha atención a esto. Cuando en la parte de adentro de lo que era la casa de su tío, se empezó a escuchar como si hablaran, una voz como de mujer, así como suavecita, y pensaron que era la novia de su tío, pero pues no la habían visto y pues estaba trabajando. O sea, pues sí fue raro, pero no les movió mucho, no les hizo mucho ruido. ¿Por qué? Pues porque pues igual ya podría haber llegado, ¿no? Total, ellos estaban ahí, escucharon la voz, pues así como que, ah, pues quién sabe, tal vez ahí está, y pues no nos dimos cuenta y ya, seguimos en lo nuestro. Ellos, o sea, todos seguían ahí. Cuando de adentro se escuchó como el radio de, pues sí, como de la cocina, entonces ya ahora sí, ya se acercan a lo que es bien la puerta de la, pues sí, de lo que era la cocina de la casa de su tío y de su novia, y pues se asomaban, se asomaban, le hablaban, o sea, por el nombre de su tío y de su novia, y pues nadie contestaba. La música no estaba muy fuerte, o sea, bien podrían haberlo escuchado, pero pues no. Bueno, entonces se quedan extrañados así como que, pues qué estará pasando, quién sabe, si está raro, pero pues igual puede ser que sí ahí esté o no esté. Cuando siguieron como en lo suyo, otra vez se dan cuenta de que la música se apagó. Entonces dijeron, ok, creo que sí hay alguien ahí adentro, y pues, o sea, volvieron a llamar a su, a la novia de su tío y a su tío, y pues no había nadie. Total, se acercan a la puerta de la cocina, y la puerta de la cocina tenía como un agujerito donde si ustedes ponían el ojo, pues obviamente podían ver hacia adentro. Entonces ellos como que ahí se, ya saben, se pegan las casas como para alcanzar a ver algo hacia adentro de la casa, y lo que alcanzaron a ver fue una mujer que traía como un chaleco, y que caminaba así como muy lento, porque decían que esta mujer era de piel muy muy blanca, y que estaba pues vestida como de negro, y encima traía como un chaleco rojo. Entonces, o sea, lo primero que ellos pensaron al ver esto fue, pues es la novia de mi tío, o sea, sí estaba ahí, ¿verdad? Pues bueno, entonces ya dijeron, ay, ya no hay que asomarnos, o sea, pues tampoco, ¿verdad? Lo demás, entonces ya se fueron, ya como que, pues, ya dijeron, pues quién sabe qué habrá pasado, pero sí, ahí está, porque alcanzaron a ver que era una mujer, pero pues no le vieron la cara ni nada, solamente como que la parte de atrás. Cuando de repente, pasó un rato, iba entrando muy alegre y saludándolos, la novia del tío, es decir que ahí no había nadie. Entonces ya que la ven, pues se quedan ellos así como, ok, se le acercan, la saludan, y le empiezan a decir, oye, se me hace que hay alguien ahí adentro de tu casa, porque esto pasó, bla, 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 entonces evidentemente lo primero que pensaron fue, pues alguien se metió. Llega su tío, empiezan a buscar por todos lados, pues a ver por dónde se metieron, no, pues no había nada, no faltaba nada, no había nada movido, entonces qué era eso que habían escuchado por dentro. Así que nada, no había nadie vivo allá adentro, cabe aclarar ese punto, pero ellos tres vieron lo mismo, entonces, bueno, ya que vieron que no había nadie, dice que su tío ni su nubia les creyeron, pero que sí, eso había pasado. Yo creo que eso, eso se siente de hecho, es una de las cosas más feas, como de ver cosas paranormales, que nadie te crea, que te digan, ay no, de seguro fue tu imaginación, de seguro la luz del coche, o cualquier cosito así de que, no. Pero bueno, fantasmitas, estas han sido las tres historias del día de hoy, me encantaría que me dijeran en los comentarios, cuál historia les pareció como más cercana a ustedes, si les pasó algo parecido, como por ejemplo yo con la del gnomo, que fue algo como que parecido que me pasó, y demás. Nos estamos viendo al siguiente video, los quiero mucho, les mando muchos besos, y pues, los quiero mucho otra vez. Bye, bye. Bye.